Merva presenta la sección salud Nuestro cabello, la capa externa de la piel y hasta las uñas son un foco perfecto para la proliferación de virus y bacterias que muchas veces causan infección al penetrar la superficie de la dermis. El hongo cándida es la causa principal de la mayoría de las irritaciones en la piel. La mayor parte afecta las áreas húmedas o cálidas del cuerpo como las axilas y la ingle. La cándida es la causa más común de dermatitis de pañal en los bebés. La candidiasis oral se manifiesta principalmente en los pacientes que están bajo tratamiento de antibióticos y por último es la causa más frecuente de infecciones vaginales en el mayor de los casos también por el uso de antibióticos. Dependiendo de la colonización del hongo así será el tratamiento y hay factores de riesgo externos que usted ni se imagina. Por ejemplo las personas que trabajan en el sector agro tienden a ser más propensos a tipos específicos de hongos. Básicamente es una lesión eritematosa o sea enrojecida que además tiene micro vesículas o sea vejiguitas de agua que pueden estar acompañadas o no de escamación. Entonces es un borde que nosotros hacemos borde activo que son pequeñas vejiguitas de agua y una descamación que son como pequeñas costeritas que se vienen dentro de la lesión. Estas micro vesículas y estas descamaciones son muy típicas de los hongos y están acompañadas por lo general de mucho prurito o picazón. Algo importante es la atención de primera mano. Muchos de los pacientes recurren a crema sin receta médica o tratamiento sin diagnóstico y esto es casi igual que echarle gasolina al fuego. En muchos otros casos por ejemplo tenemos una lesión que van a la farmacia también y resulta que no es un hongo sino que más bien es una lesión de tipo alérgico, urticaria, dermatitis reaccional, eczema, diferentes características. Entonces viene y le recetan una crema para hongos y además le recetan medicamentos tomados como es el caso del fluconazol. El fluconazol es un medicamento que con prescripción médica es muy seguro pero tiene metabolismo hepático, es decir pasa por el hígado. Entonces vamos a someter a un paciente a un medicamento que pasa por el hígado sin la necesidad de utilizarlo porque el cootinía era algo totalmente diferente. Hay otros pacientes que por la naturaleza de su enfermedad se ubican en una lista de candidatos idóneos para sufrir de hongos. Las tiñas superficiales las que hemos hablado anteriormente que son tiñas córpores a nivel del cuerpo, a nivel de las ingles, viatleta, a nivel del cuero caballudo, de la barba, son hongos generalmente que responden muy bien al tratamiento. El hongo es un saprófito oportunista, entonces por ende vamos a tener contagio a diferencia de otras lesiones en piel como son las urticarias, como son los eczemas, que son lesiones más, enfermedades más localizadas. Si usted se encuentra en los grupos de riesgo es necesario que ante cualquier uso de tratamiento acuda primero al especialista.